Música Estamos en la plaza de la escuela 13 con un operativo Echeverría presente donde la idea es que la gente pueda acercarse a orientarse, a poder realizar algunos trámites y la idea es que acercar un poco el municipio a la gente. Música También tenemos la oportunidad de que los niños y adultos puedan completar el calendario nacional de vacunación a través de un equipo de salud y hoy tenemos la particularidad de contar con un mercado popular. La idea es poder acercar a los barrios productos a precios populares. Música 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 Música